¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a una nueva sección en tu colmópolis. Esta película trata de un payaso maldito conocido como Id en Estados Unidos. También llamado ESO en Latinoamérica, en otros lados creo lo conocen como Don Pepe y sus globos a todo gas. Algo así me contaron. Si no has visto esta película, en corto te lo cuento. Había una vez dos hermanos, uno llamado Bill, el cual era tartamudo, y Georgie, su hermanito menor. Un día lluvioso, a Bill se le ocurre hacer un barquito de papel a su hermanito para que salga a jugar. Bill no podía acompañarlo porque se estaba muriendo. Dramático, solo tenía una gripita. Además que puede salir mal, un niño solo, jugando en la calle, bajo la lluvia, en fin. Georgie, quien a partir de ahora le diré Jorgito, sale a jugar con su barquito, y por andar distraído, choca con un señalamiento, y su barquito se va a una alcantarilla. Un niño inteligente se regresaría a su casa a pedirle a su hermano que le hiciera otro barquito de papel, pero Jorgito no es muy inteligente que digamos, y se asoma para ver si puede rescatar su barquito. En eso sale un vagabundo presentándose como Pennywise, ofreciéndole cosas como globos, de ahí su nombre, Don Pepe. Ok, no. Además de globos, le ofreció palomas, cosas de circo, dulces, tachas, perico, Jorgito como que no se animaba. Pero Pennywise le muestra su barquito, y este alarga su mano para recuperarlo. Pero el Pennywise le arranca la mano de un mordisco, y Jorgito dijo, Tengo manita, no tengo manita, porque la tengo desconchabadita, así sí, así dijo, y sas que se lo desayuna el Pennywise. Eso. Después de ver cómo se comieron a Jorgito, vemos al pueblo de Derry, el cual está sufriendo las desapariciones de varios niños de una forma misteriosa. Bill se la pasa triste pensando que su hermanito sigue vivo, sus padres en vez de apoyar lo regañan y lo tratan feo. Pero no está solo, tiene a sus amigos que lo acompañan en esta historia, Richie, quien se la pasa diciendo chistes. Como masturbarse la primera vez, es mejor que estar con tu madre. También está Eddie, que tiene una madre histérica que nunca lo deja salir. ¿No se te olvida algo? ¿Quiere que también le dé uno, señora? No, 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 no. También está Stanley. No, no, ese no es. Exacto, ese mero, quien tiene padres que no son los mejores precisamente. Más adelante en la trama se les unirá otro chico llamado Mike, quien reparte carne por el pueblo. Y esta chica, Beverly. Estos chicos tienen problemas de bullying por parte de Henry y sus amigos. Este morro con estilo de Kevin y aspecto de Brian molestan, apedrean y navajean a nuestros protagonistas. La falta de interés de sus padres junto con el bullying que sufren en la escuela, hacen que estos chicos se la vivan agobiados. Pero el peor de sus problemas es el payaso que mató a Jorgito. Un misterioso ser que al parecer despierta cada 26 años en el pueblo de Derry. Y solo para secuestrar niños y comérselos para poder dormir otros 26 años. Como nadie sabe cómo se llama o quién es, le ponen el nombre de It. Poco a poco los niños son aterrorizados por este en forma de su peor pesadilla. Por ejemplo, este niño le tiene miedo a esta pintura con una vieja deforme y el payaso viene a molestar con esta misma forma. A este le tiene miedo los gérmenes y se le aparece un leproso. Al gordito se le aparece un vato sin cabeza. A Bill le habla su hermano muerto. A Richie se le aparecen estos payasos. No, no, esos tampoco son. Esos meros. A la Beverly se le aparece un lavabo con sangre. No quiero saber a qué le tiene miedo. Y así andan los niños todos paniqueados hasta que descubren el paradero de It. Cosa que la policía nunca hizo. Me pregunto qué andaría haciendo la policía. Los niños se juntan para ir a machetear al Pennywise y acabar con él. A ese vato yo lo voy a machetear. Uno de ellos piensa que está en la WWE y se bota hacia una mesa, rompiéndose el brazo. Pennywise lo atrapa y comienza a jugar con él, diciéndole, te voy a comer, jaja, no es cierto, sí, sí, te voy a comer, no, no, no es cierto. Ah, te la creíste, güey, jeje, sí, así le dijo. Pero en eso llega la Kimberly, digo la Beverly, y le encaja un filero en el ojo, obligándolo a huir a su guarida. Más tarde la misma Beverly tiene una pelea con su papá, porque este la quería violar. Y se defiende, saliendo triunfadora, pero en un giro completamente inesperado. Sí, la Beverly ha sido secuestrada, así que sus amigos se reúnen para salvarla. ¡Cálate perro! Pero al entrar, el payaso les vuelve a atormentar con sus peores miedos. La Beverly despierta en la guarida del payaso y se ve un tornado de cuerpos flotando. El payaso se pone a bailar cumbia y pone en trance a la Beverly. El gordito llega, la ve inconsciente y dijo, pues de aquí soy, y que le robo un beso. La Beverly le dijo, guácala, qué asco, y despertó. Entonces, el payaso se disfraza de Jorjito y Bill dice, tú no eres mi hermano, metiéndole unas balas frías. ¿Sabes, papi, que la bala fría? El Pennywise se cabrea y lo agarra de rehén, dándole la oportunidad a los demás de escapar. No, ni merga. Así dijeron los niños y que se agarran aguamazos. Y finalmente, parece que lo derrotaron, pero este solo es el capítulo 1. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Y bueno amigos, hasta aquí la película de It, el payaso que se llama Pepe. Espero que les haya gustado. Yo me despido. Bye.